Hoy en este vídeo te comparto algunos de los accesorios que no te pueden faltar para esta hermosa temporada como lo es la navidad. Ya estás observando que estamos llevando el color tradicional como lo es el rojo, blanco, dorado y plateado. Así que aquí te muestro cuáles son los accesorios que pues no nos pueden faltar por ejemplo el árbol de navidad, los venados, el centro de mesa, también por ahí vamos a observar las velas, los regalos que se ponen en decoración debajo del árbol y si quieres tú aún más ideas para que pongas tu hogar hermoso te invito a que pases por el canal ya que tenemos los diferentes tonalidades para esta hermosa temporada. ¡Gracias!